hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar unas crepes bicolor de vainilla y chocolate receta súper fácil de preparar y seguro que vais a tener un desayuno o una merienda redonda podéis rellenarlas y acompañarlas con lo que queráis y más os guste yo me he decantado por la crema de chocolate así que no dudes en prepararlas que además de ricas son súper llamativas y seguro que sorprende a vuestros comensales así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hacen pues quédate a ver el vídeo vamos a comenzar con la receta y es súper fácil vamos a añadir todos los ingredientes en la jarra menos el cacao por aquí tengo la harina en esta receta podéis utilizar la harina que tengáis por casa le vamos a añadir la leche incluso lo podemos hacer con bebida vegetal vamos a incorporarle el aceite de oliva ahora sería el turno de añadir el aroma o la esencia de vainilla por aquí le vamos a incorporar los huevos y bueno mientras los añado os recuerdo que todas las cantidades detalladas las tenéis justamente al final del vídeo y abajo en la cajita de información del vídeo y por último ya tan solo nos quedaría añadirle una pizca de sal así que vamos a cerrar ahora y lo vamos a mezclar todo muy bien durante 40 segundos a velocidad 5 por aquí ya tendríamos la masa de las crepes y ahora vamos a sacarla porque vamos a dejar una parte para hacerla de chocolate así que vamos a sacarla una jarra medidora y vamos a sacar más o menos 500 mililitros en la jarra que ésta será la parte blanca de las crepes y el restante que más o menos rondará como unos 100 mililitros será la parte de chocolate así que vamos a dejarla en la jarra y le vamos a añadir el cacao puro en polvo si no tenéis cacao puro en polvo podéis añadirle tipo nesquid o cola cao pero he de reconocer que con cacao sale muchísimo más rica tienen más sabor a chocolate y ahora lo vamos a mezclar le vamos a programar 15 segundos a velocidad 5 ya tendríamos también la parte del chocolate lista y ahora tenemos que dejar reposar la masa la parte de vainilla que ya la tengo en la jarra la voy a dejar así tal cual y la parte del chocolate como veis la voy a introducir en un bibi de estos especiales de cocina pero si no tenéis también lo podéis añadir a una bolsita una manga pastelera y luego le cortáis la puntita pequeñita para hacer luego la espiral para que así os sea más fácil y una vez que hayamos añadido toda la mezcla como os comentaba lo vamos a dejar reposar la masa bien la podéis dejar a la nevera o a temperatura ambiente unos 30 minutos si por algún motivo vais a tardar más no pasa nada es una masa que aguanta perfectamente de un día para otro incluso si os sobra al día siguiente podéis seguir utilizando el restante y pasada esa media horita de reposo para que todos los ingredientes se asienten perfectamente vamos a cocinar ahora las crepes que bueno si habéis hecho en otra ocasión crees son muy fáciles de preparar en una sartén calentita a fuego medio vamos a añadirle un poquito de mantequilla derretida para que no se pegue la masa a la sartén y ahora como estáis viendo con un poquito de masa vamos a ir dándole forma para que quede lo más redondeada posible aunque ya sabéis que la primera crepes casi siempre suele salir mal así que bueno tener un poquito de paciencia que ya veréis que la siguiente os salen perfectas y como veis con el bibi es muy fácil le vamos a ir haciendo el dibujo que hayamos elegido en esta ocasión como veis he hecho una espiral por encima y cuando veáis que ya la masa empieza a burbujear y se despega perfectamente ya le podremos dar la vuelta y ahora vamos a ir cocinando la crepes por el otro lado en el momento que ya los tengamos cocinadas directamente las vamos a ir dejando en un plato y ya podremos servirlas y una vez que ya las tengamos todas cocinadas ya la tendríamos listas para comer aquí os voy a enseñar que como veis la masa queda súper manejable no se rompe para nada que como veis queda súper tierna así que esta receta es todo un acierto ahora ya directamente vamos a rellenar las podéis añadirle la crema de chocolate que más os guste o podéis rellenar las de fruta la verdad que da muchísimo juego y hacerlas a vuestro gusto yo en mi caso por petición de mis niños voy a rellenar las con crema de cacao y directamente voy a doblarlas a la mitad y luego las voy a enrollar para que ese rayado que queda bicolor quede mucho más apreciable y por aquí ya tengo mis crepes bicolor cocinadas bueno unas cuantas porque de reconocer que ya faltan algunas y bueno para que os hagáis una idea con las cantidades que os doy de la receta van a salir aproximada 12 unidades si queréis también podéis reducir o incluso duplicar cantidades según vuestras necesidades por aquí os enseño una idea de presentación que bueno la verdad que una crepes de chocolate ligada con nata montada es lo más así que probarlo porque ya veréis que os va a encantar y si además le ponéis una fruta fresca la verdad que el contraste es buenísimo así que os animo a prepararlas porque son deliciosas desde aquí os recuerdo que también tenéis en el canal ya subidas las crepes básicas también vais a ver las crepes de chocolate y ahora por aquí estas bicolor de vainilla y chocolate que son la bomba así que no dudéis porque vais a salir encantados y si te ha gustado la receta te animo a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho que active la campanita para no perderte ninguna de mis recetas déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video!